Madre mía, hoy quiero darte las gracias por darme la vida, por estar conmigo, por apoyarme siempre cuando más te necesité, por nunca dejarme solo, quiero decirte que te amo, que eres todo para mí. Dice No tengo palabras pa' expresar lo que siento, no tengo ni idea pa' decir cómo me siento, no sé qué me pasa, no sé ni quién soy, solo sé que sigo adelante, donde quiera que yo voy, donde quiera que yo esté, donde quiera que yo vaya, donde sea que me encuentre, sigo solo siempre, la batalla de luchar por lo que quiero, de poder cumplir un sueño, recorrer con mi madre todo el mundo entero, regalarle la casa que ella siempre anheló, decirle que la amo y que le agradezco a Dios por darme la vida y por darme el valor, por ponerme a mi madre que me crió con mucho amor, ahora soy yo el que siempre esté contigo, el que te llene de amor como lo hiciste conmigo. Gracias madre mía, gracias por todo, gracias por estar conmigo y nunca dejarme solo, te agradezco el esfuerzo que siempre hiciste por mí, por darme la vida y estar siempre aquí, ahora les dejo estas frases como ejemplo, El amor de una madre siempre será el amor perfecto, no te fallará, no te engañará, aunque crezca siempre para ella, su bebé tú serás, no importan los tropiezos, no importan los fracasos, Para ella siempre serás un campeón, aunque andes en malos pasos, madre mía me despido sin antes darte las gracias, gracias por llenar de alegría siempre en nuestra casa, gracias por estar conmigo en las malas y en las buenas, por no dejarme solo cuando estuve en problemas, por cumplir mis caprichos aunque no valían la pena, siempre me enseñabas, siempre me cuidabas, ahora te mereces, Eso es todo lo que un día tú me dabas, Kevin Ordóñez, madre, espero que estas frases te llenen.